A pesar de que el cambio de aires a Isaac Paredes no le sirvió mucho en cuanto a equipo se refiere de ir de Tampa Bay hacia la organización de los cachorros de Chicago, en el equipo de Chicago sigue encendido el de Hermosillo Sonora y es que es uno de los jugadores más importantes no solo del infield sino de todo el line up del conjunto de la ciudad de los vientos. El equipo de los cachorros de Chicago la única oportunidad que realmente tiene para avanzar a la post temporada es conseguir uno de los tres boletos de los comodines por supuesto que otorga la liga nacional el viejo circuito porque realmente pensar en que se pudieran llevar el banderín de la división central de la liga nacional es muy complicado. Ahí está el equipo de los cerveceros de Milwaukee dando la voz de ataque, el conjunto también de los piratas de Pittsburgh, cardenales, es decir ninguna organización de las cinco que están en la división central de la liga nacional son realmente un equipo endeble en estos momentos. Todos están peleando intentando meterse a la post temporada y trajeron a Isaac Paredes los cachorros con toda la firme intención de meterse por un boleto a la post temporada, a esa lucha, a esa terna. Pero vamos a ver si Isaac Paredes logra meter a su equipo con esos batazos que ya empezaron a volar en el Grigley Field la casa de los cachorros de Chicago y en otras plazas donde se presenta el conjunto de la ciudad de los vientos más bien del norte de la ciudad porque en el sur están los medias blancas. Así es de que Isaac Paredes está haciendo lo que quería el equipo de los cachorros pero tal parece que por el momento no le está alcanzando al equipo de los cachorros.